Y nosotros estamos felices aquí en Tetela de Ocampo, vamos a realizar un paseo en caballo y me da mucho gusto realizar este paseo con la directora de turismo del municipio de Tetela de Ocampo, la licenciada Ana Lilia Vera Rodríguez. Ana Lilia, gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos en este fantástico recorrido que vamos a hacer en caballo, es realmente algo espectacular. Y también gracias a Yadira, quien es la princesa de la Feria del Durazno Tetela 2014. Buenos días Edith, bienvenida a este paseo en caballo que vamos a realizar. Y bueno, pues vamos a pasear. Ana Lilia, queremos que nos muestres parte de las maravillas de la naturaleza de Tetela de Ocampo. Nosotros, aquí estamos. Y aquí estamos en el corazón de la montaña de Tetela de Ocampo, disfrutando de estos paisajes tan hermosos y agradeciendo a nuestros queridos guías de turista Rosalba, Ruperto y Bulfrano, quienes nos están haciendo favor de guiarnos con estos caballos tan hermosos. Ana Lilia, gracias por este paseo en caballo. Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes y bienvenidos. Los invitamos aquí a la Feria de Tetela de Ocampo el 9 de agosto. Y pues miren, tenemos muchas actividades que vamos a platicar, ¿verdad Edith? Todas las actividades que tenemos que hacer y que podemos hacer aquí en Tetela. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí en este lugar tan lleno de naturaleza, donde se respira el aire puro y de verdad nos olvidamos de todos los problemas? Claro que sí, Edith. Mira, aquí en Tetela de Ocampo quiero agradecer también al grupo Sempo Altequitini, que está aquí encargado de las cascadas de Aconco. Gracias por todas las facilidades que nos han brindado, desde el paseo a caballo, el rapel, la tirolesa, el desayuno riquísimo que nos ofrecieron. Y tenemos muchísimas cosas que ofrecerles aquí en Tetela cuando vengan a la feria para que puedan visitar. Y Yadira, bueno, tú como princesa de la Feria del Durazno, ¿qué nos puedes decir? Invita por favor a todos nuestros amigos que nos ven en toda la República Mexicana. Claro, mira, nos encontramos en un aire puro, una tranquilidad, andar en caballo te relaja. Es hermoso este lugar, los invito a todos con de todo corazón. La gente los va a recibir con los brazos llenos de amor y pues adelante, ¿no? Que disfruten estos paisajes hermosos. Gracias, Yadira. Y, Ana, yo te quiero preguntar, ¿cuántas cabañas encontramos aquí? Mira, tenemos seis cabañas, seis cabañas súper acogedoras y 100% ecológicas. Tenemos dos cabañas con una capacidad para 10 personas y tenemos tres cabañas más con una capacidad de cinco personas. Entonces, el grupo Sempo Aldequitini está comprometido con la naturaleza al 100%. Entonces, estas cabañas son ecológicas y solares, aparte de todo. Toda la energía que utilizan las cabañas son solares. Solares. ¿Y a cuántos minutos del centro de Tetela de Ocampo nos encontramos? Nos encontramos a 30 minutos del centro de Tetela de Ocampo. Entonces, como se dan cuenta, está muy cerquita para ver esta belleza natural que nos ofrece Aconco. Estamos muy cerquita. Ani, gracias por regalarnos este paseo. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y pues recordarles que esto es un paseo en familia o con sus amigos. Vengan aquí a la feria de Tetela con su familia y amigos. Los esperamos con los brazos abiertos. Y los esperamos del 9 al 16 de agosto en esta feria de Tetela de Ocampo. Nosotros continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!